Buenas tardes, aquí en Canal 10 Televisión, con todos ustedes y como dice Sandro Pérgola y Jorge Suárez, cada día más cerca de ti. Chiquito peligro ese estar cada día más cerca de ti. Antes de empezar la tertulia vamos a empezar fuerte, se los digo. Tenemos aquí un peso pesado de Coalición Canaria. Los socialistas están así, ¿y eso Félix qué hace? Me tocó. Rosa Dávila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Félix. Muy bien, encantada de estar con ustedes. Diputada del Parlamento, Vicepresidenta de la Mesa. De la Mesa del Parlamento. ¿Lo digo bien? Sí, muy bien. Muchas gracias. Pero lo más duro, Secretaria de Organización de Coalición Canaria de Tenerife. Secretaria de Organización, sí. Y creo que te has hecho como 180.000 veces la vuelta a la isla, ¿no? Sí, bueno, es que conlleva dar la vuelta a la isla y visitar todos los municipios. Pero eso está bien, ¿no? Ir a visitar los comités locales. Te lo tienes que pasar bien. Aquí hay que disfrutar y te tiene que gustar porque es un cargo que efectivamente es un cargo complicado. Y en esas vueltas a la isla, ¿qué encuentras? ¿Qué sensación tienes después de esta legislatura concretamente? Pues mira, no te voy a engañar porque al principio probablemente había mucho el impacto de quedarnos fuera de las instituciones, habiendo ganado y habiendo subido en el respaldo electoral. La gente nos había votado a Coalición Canaria, habíamos sacado un magnífico resultado en muchas instituciones y sin embargo se habían puesto de acuerdo varios partidos para ponernos en la oposición. Y después de ese primer impacto, de ese shock, ¿no? Uno hace la travesía en el desierto, hace esa autocrítica, reflexiona, pero la verdad que todo el proceso tan duro de la pandemia en el que hemos trabajado tanto, desde la oposición haciendo propuestas al gobierno, intentando arrimar el hombro en los momentos más difíciles y también muy cerca de nuestra gente, de los afiliados, de los simpatizantes, de los colectivos, por Zoom, porque no era como nos podíamos ver, pero ha mantenido vivo el partido y yo creo que hemos salido muy fortalecidos. Ahora hay unas ilusiones renovadas y una enorme movilización de la gente y lo vamos a demostrar el próximo día a uno. ¿De esa perspectiva, Tenerife, cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo has visto con este gobierno...? Hombre, Tenerife ha perdido peso. ¿Es de las flores o de los cardos? No, yo creo que de los pencos. No, no, eso sí, carajo. O sea, sale bien el ideario, ¿eh? No, no, eso sí es muy bien de una Canaria ya he hecho. Mira, Tenerife ha perdido muchísimo peso, peso institucional, peso político, peso económico, peso de inversiones. ¿Hay política en Tenerife? Yo creo que hay una sensación generalizada en la que es absolutamente necesario que en Canarias existan muchos motores económicos, que uno era Tenerife y sin embargo se está quedando atrás y yo creo que esa sensación generalizada de que este gobierno no trabaja por Tenerife y que el... Pero bueno, de la isla del Cabildo estamos hablando. No, y el gobierno de Canarias también, Ángel Víctor Torres, o sea, no es tan... Pero no es que Ollachi, que siempre dice que es tan agradable, tan maravilloso. A ver, yo en el personal, en el plano personal me puedo... No, me refiero a Ollachi que lo quieren mucho, que tiene un liderazgo impresionante. Ah, no lo sé, no lo sé. Y que el pobre ha sufrido tantas catástrofes y al final no ha podido... Y bueno, y viene una tormenta el fin de semana fuerte parece. Qué mala suerte tiene Ángel Víctor. Bueno, no sé si es mala suerte o que las atrae... Y de todos los pueblos que has visitado, ¿cuál te parece el que está peor o el que ves más abandonado? ¿O todos están igualmente abandonados y no puedes decir eso? No, vamos a ver, yo te estaba hablando desde el punto de vista orgánico y de cómo la gente se iba movilizando y tal. Pero sí, te tengo que poner un ejemplo. Si vas, te cuentan, ¿no? Digo yo. Te cuentan. Mira, en dos municipios donde me paraban por la calle y a mí me resultaba llamativo, ¿no? Te digo... ¿Cuáles son? Candelaria. Mi madre. Sí, sí, sí. La gente se queja mucho de la suciedad, de la plaza, está todo desconchado. Yo no sé si es un tema de costas, pero de verdad creo que ahí hay un enorme descontento. Ibas por... Bueno, tardé casi dos horas en ir de la plaza a Centro de Mayores y casi en diez minutos vas caminando. Y la gente te paraba por la calle expresando la preocupación por el abandono y la situación de Candelaria. Candelaria gobernaba por el PSOE, cuya alcaldesa, Marivito, es además presidenta de la FECAM. Sí, sí, sí. A mí me sorprendió. Extraña, sí. Porque, bueno, a veces en la procesión del Día de la Candelaria y... Pero cuando he ido como secretaria de organización, la verdad que... Y como diputada, haciéndome eco de los problemas de la gente, municipios abandonados. Candelaria está mal, francamente mal. Y el otro, no te voy a engañar, el otro es Arona. ¿Arona? Sí, sí, sí. En Arona, sí, vemos una situación de desgobierno brutal. Lo de Mena. Lo de Mena. Y como repercute en... Sí, sí. Arona y Candelaria. Tomen nota. El puerto de los cristianos, no se ha dado respuesta. La situación de que no avanza, que no hay nada. ¿Ves la situación, por ejemplo, de un instituto de Guasa? Dos años parada, tres años. Sí, a mí me ha ido un par de veces, ¿no? Sí, es que, a ver, es que los chiquillos han empezado. Ángel Víctor Torres, junto a Pedro Martín y Mena, José Julián Mena, fueron en 2019 a decir que los niños, los chicos, iban a entrar en el bachillerato, en el instituto, que está además fantástico, iban a entrar en el siguiente curso escolar. Y ha comenzado el curso escolar 2022-2023 y no se ha movido una piedra. O sea, no han movido una piedra. Supuestamente es un problema de gestión, pero del conjunto del gobierno. Y en educación, con Tenerife, es terrible. Tenerife se está quedando atrás en educación, pero en infraestructuras educativas. Mira aquí mismo en el Centro de Formación Profesional de Adeje, está igual. No se ha terminado. Sigue ahí la obra. Sigue ahí. No se ha movido una piedra. No se termina. No se avanza. Yo no sé si quieren inaugurarlo todos juntos. De verdad creo que hay un problema de parálisis en educación. Aparte de, bueno, la situación dramática de las familias que se quedaron, pues, todos los expedientes de las becas de niños con discapacidad y niños con problemas que necesitaban y que tenían derecho a esas becas y que no se tramitaron ante el Ministerio, ¿no? Y a la que Ángel Víctor Torres no ha dado respuesta. Y los chicos y chicas y sus familias. Fíjate que son 1.140 familias de Tenerife que no recibieron la beca que les correspondía porque tienen una discapacidad y les sirve para pagar a los gabinetes psicopedagógicos. No para que los chicos avancen. En muchas ocasiones que todo esto ha supuesto un retraso en sus vidas terrible, ¿no? Dar la impresión en la colección Canaria quiere echar los restos en Arona, ¿no? Queremos echar. Vamos a echar los restos en el sur de Tenerife. Pero Arona especialmente, ¿no? En Arona y en otros sitios también. Bueno, pero Arona es un reto porque es el tercer municipio de Tenerife. Bueno, es que Arona es un reto porque... El tercer municipio de Tenerife y el quinto de Canarias. Y la situación de Arona es de gobierno. Es decir, tú piensas, y lo sabes muy bien, un alcalde con mayoría absoluta. Es como si te imaginas que Linares de repente se queda sin la mitad en la Orotava. No. Gobernando bien se queda sin la mitad de los concejales. Pero no solamente eso, sino gobernando. O sea, un señor que obtiene mayoría absoluta, claro, no piensas que a mitad, bueno, menos de la mitad de la legislatura, de su mandato, se va a quedar sin la mitad de los concejales, que se van a ir, que el PSOE lo expulsa, pero ahora lo recoge. En fin, la situación es terrible en Arona y al final repercute en la calidad de vida. Pero no es la impresión de que este gobierno... No sé, no es la impresión de que este gobierno empezó, ¿no? Primero, el pacto de las flores. Ya todo el mundo estaba como encantado de la vida, ¿no? Parecía un tema hippie, ¿no? Ay, qué bonito y tal. El pacto de las flores. Ese gobierno parece que es voluntarioso, que tiene un montón de principios, pero al final nada. Al final no hay nada de gestión. Nada, nada. No hay nada de trabajo. Se echan muy poquitas horas. Todos son vendiendo humo. ¿Y es verdad que dicen que es el gobierno con mayores recursos económicos de la historia? Sí. ¿De la autonomía? Fíjate, la gente pasándolo tan mal... ¿Y qué hace Román con el dinero? Pues no sabemos muy bien qué hace con el dinero. Es una cosa oscura. Una parte, desde luego, le sobra dinero. Por otro lado, la gente no llega a final de mes. Y fíjate el dato... La ejecución del presupuesto. Te voy a poner un dato de un área muy concreta. Eso es lo más importante. La gente solo piensa... Tengo 7.000 millones, pero la ejecución... Tiene 10.000. ¿Que nunca se publica? ¿Cuánto se ejecuta en cada área, en cada departamento? Porque hay departamentos que devuelven dinero. No, hay departamentos... ¿Que no gastan nada? Que no gastan. El año pasado le sobró 660 millones. En una situación de crisis, con las reglas fiscales suspendidas, es decir, no tenía que cumplir con déficit deuda, tuvo un superávit de 200 y pico millones. Y este año, ahora, en el mes de agosto, ha recaudado un 64%, ojo, no un 10, ni un 15, ni un 5, ni un 2. Un 64% más que el año 2021, que el año pasado. En una situación en la que está recaudando más, porque se han incrementado los precios de los productos. El precio de la cesta de la compra. Todo cuesta más, la gente con 50 euros ya no hace una compra. Es que no llega a final de mes. Y todo eso son impuestos que están yendo al gobierno, que no ejecuta. O sea, me preguntas, ejecución, te doy la ejecución de vivienda, un 12% en julio. ¿Quién la lleva? No sé quién la lleva, la verdad, porque están todos medio mezclados. Sí, aquí está medio SOE. Medio curbelo. Sí. Medio curbelo, medio energético. Entonces, no se ponen de acuerdo y la gente sin una vivienda, los chicos tienen un 12% de ejecución. Empleo. ¿Promoción de vivienda pública? Cero, ¿no? Empleo. Yo no he visto ninguna vivienda. No. Y después ya... Vivienda pública. Señores, vivienda pública para gente con actividades sociales, con problemas, incluso en clave problemas en el sur. Necesitamos vivienda pública en el sur. Es que además, fíjate el precio de los alquileres. Exacto. Nada. Es una salvajada. La situación de los palmeros. Ah, eso es otra cosa. La palma está aquí, arde, ¿no? Hombre, es que después de... Es que no nos olvidemos que Rosa, a pesar de que da la vuelta a la isla de Tenerife, 50.000 veces, es diputada regional, es diputada regional. Es diputada por Tenerife, pero es verdad que también me puede el que fui consejera de Hacienda del gobierno de Canarias. Entonces, claro, sabes lo que hay detrás de esto y sabes las horas de trabajo que lleva y sabes lo importante que es ejecutar y sabes lo importante que es licitar las obras a tiempo para que lleguen, para que haya inversión, para que le llegue a la gente, para que se movilice la economía, para que las empresas no se hundan, para que los autónomos tengan un poquito de aire. Oye, eso siempre los llaman mentirosos de ustedes. Es una costumbre, no sé. Una mala costumbre. La secretaria de la organización, cada vez que ustedes dicen algo, dicen que son mentirosos. Una mala costumbre. Yo creo que al final los datos son los que están ahí y la decepción que se está llegando a la gente, de ver a un gobierno muy sumiso, muy débil. Mira, con el tema del transporte, te pongo el ejemplo. No me hable que estoy cabreado con eso. Bueno, además tú no conduces. Porque me están cobrando el bono. Tú no conduces. Sí, pero a mí no me descuentan, no me bonifican. Tú no estás contando. El tarjeta monedero. Yo no eres mayor. Ni soy viejo, ni soy joven, no soy nada, soy una especie de gente cósmico ahí, fantasmagórico. Pero vamos a ver. Que tengo una tarjeta monedero, ¿no hay bonificación? Pues no. Mira, vamos a ver. Lo que es llamado... Ah, es una cosa selectiva. Pero vamos a ver. Es que como la mayoría que la compra son turistas, pues los turistas son de fuera y no les van a bonificar los turistas. Pero, mira, vamos a ver. El gobierno de España toma una medida que es la gratuidad en los trenes de cercanía. Y aquí está la foto de Pedro Sánchez y el monedero. Y entonces, aquí Pedro Sánchez no se da cuenta que aquí no hay trenes y Ángel Víctor, presidente de los canarios, de Canarias, en el Parlamento... Pero, ¿y por qué a los españoles les encanta...? Ay, no, mi madre, se me salió un rollo nacionalista. ¿Por qué a la gente de la provincia les encanta el Jeff Hoyle? Me gusta mogollón. Es un rollo como nostálgico. Están desesperados. Porque, bueno, otra vez, ¿no? A lo mejor les gustaba como no, como iba de un lado a otro. Bueno, la verdad es que estaba bien, estaba bien, pero la verdad es que dejó de operar hace muchos años. No, lo que estaba bien era la terraza de... La de Jeff Hoy. Jeff Hoy, está genial, en su buenos tiempos. Se quedaron en la terraza. Será por eso. Será por eso. Bueno, pero Sánchez, el transporte... No, pero vamos a ver. Al final, los socialistas dicen que ustedes son unos trapaceros... No, pero vamos a ver. ...que están mintiendo como bellacos... Y además puede escoger el corte del Parlamento en el que dice que va a exigirle a Pedro Sánchez la gratuidad para las guaguas, Ángel Víctor Torres, la gratuidad en las guaguas para Canarias porque es de justicia. Y lo dice en el Parlamento de Canarias el 26 de julio. Puedes escoger el corte. Sí. Y después se va a la Mareta, donde estaba Pedro Sánchez en chanclas, en chola, en chanclas para que nos entienda, Pedro Sánchez, en chola para los canarios. Y sale Ángel Víctor y dice que no, que no nos hace falta que sea gratis. Que ya no es de justicia. Que ya no es de justicia. Pero los peninsulares sí van gratis. Se suben en el tren gratis. ¿Han hecho una pregunta en el Congreso sobre los viajes del Falcón a Canarias? Claro, como en Falcón no se entera de... Ocho viajes. Están haciendo una pregunta a ver qué. Pero lo importante, a mí, de verdad, lo que haga Pedro Sánchez me la sube. No, si él no la bonifica el transporte. Y dice que ustedes son mala gente, que dicen que no, que no ayudan a la gente y tal. Se quita la corbata para subirse en el Falcón, ¿no? Y entonces no hay cambio climático. Pero la realidad es que nosotros pagamos y al final era una herramienta fundamental. ¿No tenés la impresión que la Palma va a ser igual que Yorca? Cuando las ayudan, el terremoto. A Inés Arimá hizo una pregunta en el Congreso muy interesante. Es terrible, ¿no? Y claro, los palmeros dicen, ¿nos van a ayudar? Sí, ayudamos. ¿Cinco minutos? ¿Solo? No, el Víctor lo llamó, dice, córtala rápido. Ah, vale, vale. Ten cuidado, que estamos ya metiendo los compelosantes. A veces hacen eso. En la Palma, las ayudas y la gente, a ver, una manifestación. Y sabes, el escándalo de Pestana, Ansema Pestana. A mí me parece absolutamente impresentable que un delegado de gobierno con ese cargo y esa responsabilidad sea capaz. Digo que todos los manifestantes, todos los manifestantes de la coalición canaria. Usted tiene un pueblo convocatoria, va a ganar por goleada. No, no, sobre todo, sobre todo, el volcán fue selectivo y fue pasando la lava solo por encima de las casas de la coalición canaria. Por favor, de verdad, a mí me parece una falta de respeto y lo han dicho a los afectados y que tienen que pedir perdón, pedir disculpas a los afectados del volcán porque la situación de verdad es muy desesperada en La Palma y es una prueba de la ineficacia de este... Bueno, te puedo decir que es increíble que se han creado un periódico digital. Los afectados de las ayudas. Para sacar las cosas y porque están absolutamente... Claro, porque al final, si todo lo que te cuentan es que todos están llegando las ayudas y que todo está bien, al final, pues la gente tiene que tirar de las redes. Yo ayer me mandaba, no sé si te llegó a ti, un vídeo tremendo de la situación de las casetas estas que le han montado a los afectados. Eso no es terrible. Terrible, ¿no? Hay campos de refugiados que están mejor que eso y, no sé, hay que tener respeto por la gente. Pero Frankie saca la bandera siempre que está ayudando, hay un montón de... Otra cosa de las viviendas, Frankie, no sé, pero bueno. Lo importante es que a la gente le llegaran las ayudas, ¿no? Y se habla de lluvia de millones, igual que a las empresas, pero la gente está... Dos minutos, Rosa. ¿Qué lidias tú al pueblo de Tenerife hoy? Venga, un mensajito de esos buenos. Estilo año 60, política. De... Un mensajito a la gente y tal. Tuvimos un sueño que era que Tenerife despertara y que nos volvamos a colocar y volvamos a ser punta de lanza y colocarnos en el mapa de Canarias, ¿no? Porque nos han querido borrar del mapa de Canarias. No a Coalición Canarias. A Coalición Canarias también, pero a Tenerife. Cuando te va a ver Martín, ¿te va a dar un abrazo? No, no, no espero. Se te va a decir... Muchas ganas tampoco, es la verdad. Bueno, pues gracias. Bueno, no, yo me llevo mal con nadie. ¿No? No, no, no. Personalmente... Bueno, puedes decir, llevo Tenerife en el corazón y lucharé para que esté Isla. Eso... No me ha pagado... Oye, no me ha pagado ella, ve a campaña. Estoy aquí, de buen rollito. No, vamos a ver. Yo espero, de verdad, me da mucha pena como han desmantelado el cabildo de Tenerife, que era el cabildo que yo conocí, con Adán Martín, con Ricardo Melchor, con Carlos Alonso. Te voy a dar un dato a eso que te gustan a ti. Contratos menores. ¿Vale? Transparencia, ¿no? 2021. ¿Cuántos meses tienen daño? A ver, tiene matemáticas. Bueno, yo creo que 12. 12. No sé, para ellos... Solo se han publicado enero y febrero. ¿Y el resto? Pues mira... Del 2021. Como las listas de espera. El otro día dio el dato el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y la sanidad en Tenerife. Tenemos los dos hospitales de referencia, tanto el Hospital de la Candelaria como el Hospital Universitario, el UC. Tienen las listas de espera más largas de todas y más espera de mayor tiempo de toda Canaria. ¿Dónde están los cuatro kilos? ¿Dónde están los cuatro kilos? Matar y le diré. Adiós. Gracias, Rosa. Hasta luego. Gracias. Chao. Tu tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Deposítalos en los contenedores granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Cermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte Internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos. Llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un Internet de alta velocidad. Y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes. Contacta con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nosotros no esperamos. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Castanero. Gracias. 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 ¿Ahora te veo hoy? ¿Qué te pasa hoy? Estoy espectando. Yo estoy... Decimos que hay un alcalde tranquista. Ya, pero... Me dice que pueden haber rollos penales en la calle y no dicen nada. Y qué quieres que te diga. No diga algo. Que el invitado nos profundice y yo te digo. El invitado ya soltó el rollero. Además, no le cortes. Lo soltó y se quedó tan tranquilo. Además, no ha visto. Seguro que en ningún sitio lo han dejado hablar De esa manera así, tan extensamente No te dejan porque Emilio Navarro Tiene una cortina ahí De periodistas y tal Y no sale nada en contra De Emilio Navarro Castanedo Nada, lo único es el FPECO Pero si usted hace un repaso a la prensa Local ¿O me equivoco? No, cero Ni las notas de prensa tuya Que solo salen en los digitales No, evidentemente que no, hay un apagón informativo En lo relacionado con Santiago La nube de polvo Cualquier persona que busque información Verá lo que pasa La nube de polvo sigue estando ¿Y para cuándo va a sacar la RPT? Que la lleva empantanada Es uno de los asuntos Que yo renuncié por cuestiones personales El 31 de marzo de este año Abandoné el ayuntamiento Y llevaba casi 11 años de concejal Y están 11 años con la RPT Se nos dijo a principios de esta legislatura Que ya iba a salir Que ya iba a salir Y no sale Están igual que hace 4 años Están iguales Están paralizados Y sí, buenas intenciones Todos son buenas intenciones Pero es que no se resuelve nada Y esto pasa con las obras Pasa con la RPT Y pasa con todo Cualquier vecino de Santiago del Teide Que me esté oyendo Y no tengo ningún interés político Yo no voy a ser candidato No me voy a presentar más En Santiago del Teide Pero puede ver Que no hay una obra Que se acabe en tiempo y forma Que no hay una obra Que se ejecute convenientemente Que no hay un seguimiento De las obras Que la gestión económica Pues es la que es Y ya lo está diciendo La propia patronal de la construcción Y que todo es a golpe De propaganda De fotos Y de buenas intenciones Pero de buenas intenciones No se vive Y tenemos un municipio Que es de los únicos De la isla de Tenerife Y en las últimas estadísticas De población El único municipio turístico Que pierde población Y eso es para tenerlo en cuenta Eso es para tenerlo en cuenta Además del consejo del CTO del Teide ¿Qué cargo tienes en Colisión Canaria? Soy el coordinador De política municipal En Tenerife Y miembro del consejo político nacional Que tenemos que elegir candidato El día 30 Había dos noticias interesantes ¿No? Archiva en el Casona Sí Y Carlos Alonso dice Que no va a ser candidato en el 23 Caso Nabel de la... El que Arriaga llevó al juzgado Pensando que iba a matar A todos los seres de Colisión Sí, sí, sí Y está archivado Arriaga llevó Sacó las padas Y dice Voy a cargarme a todas las notas Estas por corruptos Está archivado Lo han recurrido No sabemos si lo han recurrido Por lo menos yo no tengo esa información Está archivado Todos los consejos Que había consejado Del PSOE también Lo han archivado Hay gente en el PSOE Aurelio Abreu Miguel Ángel Pérez Hay gente en la coalición En la coalición Pero hay gente personalada Hay acusación particular Hasta un ex de Estado de la Universidad Hay acusación particular No sé Que yo sepa Porque igual Cabildo fue el propio grupo de gobierno Que puso en manos de la justicia El asunto Y además Puso dos Vendido a bombo y platillo Por eso Bueno, entonces Para joder a Galoadón Bueno, yo creo que para dañar la imagen Yo creo que el actual grupo de gobierno de Cabildo O sea, la estrategia que puso desde el principio Era intentar, como decían ellos Levantar las alfombras Y poner Pusieron sobre la marcha el caso del NAP Pusieron sobre la marcha El de la compra de los terrenos De la ciudad deportiva De Geneto De eso han hecho bandera Y mientras han levantado Esas cortinas de humo Han tapado una gestión Infinitamente pobre Paupérrima En la isla de Tenerife Que llevamos tres años y medio Donde la isla va de culo El señor Perdónen la expresión Dice el señor Arriaga Que montó un partido Tenerife en marcha Le faltó poner en marcha Atrás Porque el señor Arriaga Se ha dedicado A hacer declaraciones incendiarias A atacar a la oposición A utilizar su preponderancia Como vicepresidente del Cabildo Para hacerse una campaña De proporción nunca vista Personal En los medios de comunicación De la isla de Tenerife Pero sin embargo De su gestión No podemos decir nada Es relevante para la ciudadanía De Tenerife Y eso es lo preocupante De un señor que lleva Muchas áreas del Cabildo Las expectativas Que se generaron En el ámbito penal Quedaron difuminadas Con el tiempo Curioso Cuando se inflan demasiado Lo más curioso Es que Hay un socio de gobierno Que dice que está fuera Que es Podemos Que gobierna Ayuda a la gestión Y a su oposición Una cosa curiosa Pero los tres consejos Están liberados Están cobrando un sueldo Los tres Los tres consejos De Podemos Cobran un sueldito Como dice un amigo Las perritas Entonces están en el gobierno No Están en la oposición O sea Bueno pero Están jugando Ya sabemos A ver escúchame Es como lo de Arona Y ahora entramos en Arona Sí Arona es un municipio De Tenerife Maravilloso Donde se produce Un insólito fenómeno Los concejales Que gobiernan Hacen oposición A sus compañeros O sea Hay concejales de área Que gobernaban Pero criticaban La gestión De su alcalde Y no ha pasado Absolutamente nada Yo me sorprende La actitud del PSOE Insular y regional Bueno también es verdad Que el PSOE Insular Es como el cabildo De Tenerife Coinciden los dos En mi monota Pedro Martín Que Pedro Martín De política Insular ¿Ustedes saben algo? Pues yo no ¿Tú? Tampoco ¿Tú? Creo que en el norte Le conocen poco ¿Verdad? ¿En qué norte? En el norte de la isla Ah, me parece Pero en el norte 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 Pues nada señores Yo creo que nos toca La publicidad Que de la cual vivimos O intentamos vivir Y venimos en un ratito ¡Suscríbete al canal! Tu tapón da para mucho Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico Deposítalos en los contenedores granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio Cermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona Muchas gracias por ayudarnos a ayudar Los grandes operadores de fibra son lentos oterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad Y mientras tanto tú estás esperando Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad No puedes esperar por un internet de alta velocidad Y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar Bienvenido a la red de wifi canarias No esperes, contacta con nosotros No esperes, contacte con nosotros Gracias por ver el video. 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 ¿Tú callado? ¿Qué? Es lo que pasa que el de España Perros, si viene el de España Perros para arriba el que viene, pues pasa lo que pasa. Entonces, visto lo visto es normal lo que ha pasado, o sea, expulsan a Mena y a Luis García, Mena recurre a los juzgados, lo gana, se queda ahí de alcalde. Porque el tema del pleno. Le provoca un extraño, le provoca un extraño, le provoca un extraño en el pleno, le provoca un extraño en el pleno, le meten una querella, le asolece Nelson Díaz Frías, un juez del sur, gran juez y gran escritor y gran genealogista. Y después de muchos meses que si los discos los iban los rebeldes, sacan blog a Ronald Rojo y se ponen todos locos. No, lo que eran los dos, votaciones, Dasi va a ser la candidata. Sale en Radio Club Tenerife diciendo que el partido le ha dicho que va a ser candidata. Que sale apoyada por el presidente del Partido Socialista en Canarias por el señor José Miguel Rodríguez Fraga. Que hay hasta fotos donde él, en notas de prensa, sentado con ella. No, 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 no. O sea, venir a Fierro, se está organizando con ellos, visitando el Parlamento y sentados todos ahí, los tres juntitos. Y después sale con Fraga. Y bueno, y después, visto todo esto, o sea, Angel Víctor coge y dice, vuelve, a casa vuelve. Y vuelve, ¿no? Y esto se cabrea y dice, nos ha engañado. Tantos tiempos y nos ha engañado. ¿Qué chungo? Para una vez que... Qué chungo, todos los engañaron. Cuando se acierta, se acierta. El papelón que le han dejado a los concejales recién dimitidos es de horda. Los han dejado vendidos, tomando mal y pronto. No se puede decir de otra manera, los han utilizado y ahora han dado marcha atrás. Necesitan los votos de Arona, necesitan el apoyo de un alcalde, porque quizás hayan hecho las cábalas y puedan sacar más que en la otra parte. Y los han dejado vendidos. ¿Y tú crees que hay un cálculo electoral en todo esto? Evidentemente que sí. ¿Una encuesta o algo? A ver, los concejales dimitidos, si se sienten ningún neado, aparte de dejar su responsabilidad de gobierno, tendrían que dejar el acto y marcharse para su casa. Es lo lógico y lo normal. Claro, lo que no puedes hacer, claro, lo que no puedes hacer. ¿A ti te ha llamado Casimiro Curbelo? A mí no. ¿Para ficharte? No, no, no. ¿No? ¿Y a ti? Lo mío está claro. Casimiro parece un entrenador de fútbol, estoy fichando a gente siempre. Si me estás inquieto ahí. Vamos a ver, tú te metes mucho con Casimiro y Casimiro tiene su punto, ¿eh? No va a tener su punto, ha sido un cantante de carao que espectacular. Pues ya está ahí, hombre. Vamos a ver. No te caes al carao que rompe el equipo de la voz tan potente que tiene. Tú sabes que su voz representa a toda la gomera. Hay una potencia impresionante. Y ya si me tiras un poco de la lengua, lo que le hicieron cuando estaban en el Senado sus propios compañeros de partido, no tiene un pase, ¿eh? Bueno, él también se montó un número bueno ahí. Bueno, un mal día lo tiene cualquiera y no podemos ser más papistas que el Papa. ¿Vale? Y el pobre hombre, pues, claro, es... No, a ver, Casimiro Curbelo es un tío chachi, pero tiene pelo chungo. Se puede decir, cuerpo a tierra que viene a los nuestros. Sí, efectivamente. Bueno, la aventura del partido se quiso en Tenerife. Lo único que se especuló que iba tu amigo Ricardo Melchor ahí. ¿Te acuerdas? Que iban a ser cabezalistas de esa candidatura del Cabildo por los gomerios. Al final, Ricardo, en un arranque lucido. No, no, yo aquí no me voy a meter. Están locos. Luego, Casimiro, esos 1.500 votos restaron un poderío al PSOE, ¿no? Todos esos votos que arrastró Nueva Canarias y los gomerios y tal, lastraron al PSOE que tuvo que patar con Arriaga. Y Podemos, como decimos, Podemos gobierna y hace oposición al mismo tiempo, como los de Arona. Y Arona parece que Colegián Canarias ha dicho, señores, ha llegado el momento, por fin despertaron, llevaban un tiempo dormiditos todos ahí. ¿Qué pasa? ¿Que estaban apunados? No, no dormidos. ¿Qué pasa un desnudado? Para nadie se le escapa que el golpe de Arona fue duro, ¿no? Desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista político. Y evidentemente eso obliga a pasar una transición, ¿no? A reorganizar el partido y en este caso, pues lo que más nos ha reforzado no solo es la posición de los compañeros de unir fuerzas, sino disparate que hay dentro del ayuntamiento, ¿no? Y además la sensación de abandono, yo me he podido reunir con asociaciones del municipio y la sensación de hastío y de abandono que tiene, ¿no? Y eso, pues repercute porque repercute en el vecino al que no limpias la calle, en el comerciante que abre la puerta de su local y ve que su calle está dejada y no tiene a quien dirigirse para que se la arreglen. Cuando se dirige a un concejal le dice que no, que la culpa es del otro, que se presentaron junto a las elecciones pero ahora no se hablan. Entonces esas cosas pasan factura, ¿no? Y en Arona se está iniciando un movimiento social que es verdad que hay muchísima gente de Coalición Canaria detrás, del pasado y del presente, que quieren construir un proyecto de futuro. Y claro, ¿qué pasa al PSOE en estos momentos? Que claro, si tú te has peleado con todo el mundo, pues a lo mejor el futuro no pasa por ti, ¿no? Y no porque los demás te hayan excluido, sino porque ya tú estás encargado de excluir a los demás. Y ahí empiezan los nervios, ¿no? Un ejemplo claro de que las cosas no se han hecho bien ahí. No se le oye. Que es un caso claro de que no se han hecho las cosas bien. ¿Me oyes ahora? ¿Tienes miedo, Eduardo? No, no. Me quedas muy bajito. Me quedas muy bajito, ¿no? ¿Estás como...? No, estoy tranquilo. Porque Arona no te preocupes. No, Arona lo que pasa es que, vamos a ver, ya sabemos el motivo por el que han tenido, una crisis que han tenido internamente y claro, eso redunda en los ciudadanos, que es lo que ha pasado. ¿Usted cree que el gobierno de Canarias ha cumplido con Tenerife? No. ¿En estos cuatro años, tú? No, tampoco. No, y es evidente. No es una cosa... Pero es un pacto de las flores que reparten flores a todo el mundo. Vamos a ver, es un pacto de las flores, que es un pacto para... Si tú ves a alguien con una flor en la mano, no le das un abrazo. Cuyo objetivo era... Una pistola, no, pero una flor. Es desplazar a coalición canaria de las instituciones a cualquier precio. Yo me acuerdo en estas negociaciones, cuando se hablaba de los pactos por un lado o por otro y tal, yo siempre fui de la opinión de quedarnos en la oposición, porque yo soy de los que opino que no se puede gobernar a cualquier precio, ni en las instituciones locales ni en los gobiernos, porque eso se te termina viniendo en contra, ¿no? Y este gobierno que se ha formado con el único objetivo de desplazar a coalición canaria, que ya se encargó, entre otras, Noemí Santana, de predicarlo a los cuatro vientos, pues es que, desgraciadamente, el único objetivo era ese. Porque se olvidaron que después de sacar a coalición canaria de las instituciones había que trabajar. Y para resolver el problema de la autopista no hay que salir y colgarse de un puente en el norte y decir que las colas son curvas de coalición canaria, esto lo solventamos en tres meses. Ni en tres meses, ni en tres años y medio, ni que esté en una legislatura más, lo arreglan. Porque son incapaces de gestionar. El problema de sanidad, veía esta mañana con dolor el tema de la cirugía pediátrica de la Candelaria, que le hayan quitado la acreditación y aquí no pasa nada, ¿no? El COVID vale para todo, no, el COVID no vale para todo, es verdad que hemos pasado una pandemia, pero los efectos de la mala gestión de la pandemia y de la pospandemia los estamos sufriendo todos. Las listas de espera por las nubes, lo de la dependencia es una vergüenza. En cualquier otro gobierno ya estaba destituida la consejera. Sea de Podemos o sea de lo que sea, pero por dignidad, prefiero gobierna en minoría. Da un puñetazo sobre la mesa, pero eso no se puede consentir. Es que esa señora encabezó la reprobación de la anterior consejera de Servicios Sociales, Cristina Valido, con unos datos infinitamente mejores que los que tiene ella en estos momentos. Es la ley del embudo, ¿no? Para mí es la boca ancha y para los demás... El caso de Podemos es además paradigmático porque tocan moquetas y se terminan difuminando porque es cuando ya se retratan de cara a la sociedad, es un auténtico desastre. De todas maneras, enlazando con lo que estabas diciendo, quizá era bueno que fuerais a la oposición por un tiempo. Llevabais muchos años en el poder y, hombre, hubieron errores, ¿verdad? Hay que reconocerlo, el poder, ya sabes lo que pasa. Y yo creo que os ha venido bien estar estos cuatro años un poco en descanso y prepararos para el futuro. Es verdad que estos venían con muchas ínfulas, muchas ansias y al final es lo que pasa. Una cosa es predicar en el desierto, en la oposición, y otra cosa muy distinta es gobernar. De todas maneras, esta gente también ha hecho cosas buenas. También es verdad que han pillado también una pandemia y muchas circunstancias que han tenido que resolver. Y bueno, en fin, lo que pasa es que es eso, las expectativas. Se generaron unas expectativas demasiado altas. Todo lo anterior era un desastre y nosotros vamos a cambiar todo. Y no pudo ser, claro. Y la realidad al final... Yo, en el ámbito educativo, que es el que me atañe directamente, aquí tenemos una obra que tenía que estar hace dos cursos en marcha, ¿no? Muy cerca de este plató está el nuevo IES Huasa, que la nueva consejera, que la pobre duró lo que duró, porque duró muy poquito, María Jesús Guerra Palmero, que decía lo de los barracones, que es verdad, 30 años los chiquillos en barracones. Se consiguió hacer el proyecto consensuado con la comunidad educativa y con el ayuntamiento, a pesar de ser de otro color político. Llegamos al consenso, se busca las necesidades, se empieza la obra, se ejecuta y cuando llega el gobierno, la para. El CIF, Centro Integrado de Formación Profesional del Sur de Tenerife, ADEJ, los terrenos anexos al Centro Comercial, Transur. Ahí lo tienen. Ni están ni se les espera. Ya tenía que estar en funcionamiento desde hace dos cursos. Y el problema no solo que esos centros, porque no son estructuras que haya que acabarlos como una pirámide para ir a contemplarlas y a verlas. No, es que eso implica sacar a los chicos que están en aquellas condiciones en Guasa, que me acuerdo que en nuestra época tuvimos que hacer un doble circuito eléctrico anti-humedad porque las clases se mojaban, porque ya esas estructuras están desfasadas. Ya tenían que estar desde el curso pasado en el nuevo centro y no lo están. Y además en unas mejores condiciones y más amplitud y además acoger a mayor número de grupos de los que puede atraer las actuales instalaciones. El Centro Integrado de Formación de ADEJ es fundamental para poder desplazar la formación profesional que hay en los centros de la zona, porque las aulas dicen que hay bajadas de ratio. La bajada de ratio es donde hay espacio para ponerla. Pero los institutos de la zona están a 30 por aula. Porque es que en ADEJ hay muchísima población y hay solo dos institutos. Entonces hay que descargar la formación profesional hacia ese centro para poder liberar el espacio del resto y que el alumnado pueda estar en mejores condiciones. El Centro Integrado de Formación Profesional de ICO de los vinos estaba para adjudicar. Han pasado tres años y medio. Ni sabemos, ni está, ni se le espera. El de La Palma, que comenzamos la obra en los llanos de Aridane, se para porque la empresa quiebra, ponen el grito en el cielo, poco menos que la culpa era del gobierno que la empresa hubiese quebrado, y ahora han pasado tres años y medio y no han hecho absolutamente nada. Y eso en lo que respecta a Tenerife o a nuestra provincia. Pero si empezamos a ver la otra provincia, idem de idem, y las cintas que están yendo a cortar y a ponerse medallas, son fruto del trabajo de otros. Sobre todo en Lanzarote, en Playa Blanca, el IEJ Aría, el Seisla de Estila, Fuerteventura, Seis Villaverde. Un listado de agravios. Tienen un buen panorama de cada... Gobierno de la Sol. El gobierno con mayores recursos económicos de la historia de la autonomía. No se entiende que tengamos esta pobreza, que tengamos lo que tenemos, el transporte en Tenerife, las colas, la pobreza de los servicios. Y tenemos el mayor recurso económico de la historia. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Román? Esperemos que no esté como el de Nueva Canaria, sin declarar. O sea, a ver, eso es una cosa alucinante. Y aquí, yo, de verdad, o sea, Román lo dice, el consejero de Hacienda, y su partido no tiene cuatro años las cuentas. Y dicen que no, que porque no le notificaron en la casa, que no era de él, que era una culpa del expediente, que van a recurrir al servicio jurídico, una cosa de prensa. Y después no tiene las cuentas. Y te mosqueas y te congelan el dinero del Parlamento. No, no, pero creo que eso ya ha resuelto. Bloque canarista. Sí, ahora es un bloque canarista. Pero un rollo como la patronal de la construcción. Pero sí da igual, serán bloque canarista y mañana serán lo que sea. Al final Nueva Canaria, que acusaba a coalición canaria, a ti, a ti, y abanderaron la bandera del insularismo que ellos atribuían a los demás. Pero creo que le costó irse a la ciudad. Al final, le costó, claro. Pero al final tuvo que cumplir con lo pactado. Pero ellos se han centrado solo en Gran Canaria y luego yo creo que tienen un problema desde el punto de vista mío personal y de cualquiera que se dedique a la política, que es la falta de un relevo generacional. Mientras en el resto de partidos han ido relevándose los cargos tanto orgánicos como públicos, en Nueva Canaria, desde que yo tengo uso de razón, vemos a Román Rodríguez, a Carmelo Ramírez, a Quevedo, a Antonio Morales, y son los mismos. En los últimos 20 años son los mismos. Y da igual que la unidad nacionalista no va por buen camino. Yo creo, señores, que Colizón-Canaria va a ser algo revolucionario, insólito. Que fue una mujer de candidata al cabildo. Una mujer. Pero tenías dudas de eso. En la época del... Yo creo que ya no es revolucionario. Por suerte, ¿no? Por suerte. Si me pone hombres en... Las mujeres en el SOE, vamos, agüita. Una mujer en el cabildo. Otra en otras altas responsabilidades. Que esa sí que es un terremoto, cuando se sepa ya de forma definitiva de que va a encabezar una lista insular, eso va a ser un terremoto. No, lo siguiente. Yo creo que le va a haber un consenso universal de que esa señora va a ganar por goleada. Dicen. No sé yo... Bueno, pero por mayoría absoluta... No, no, estoy hablando de que le va a votar todo, tío. Sabes que ahí será un pacto entre dos. Sí. Claro. Y muy, muy... Todos los partidos... ¿Pero tú crees que sería bueno Coalición Canaria-Soy pactando? Si hacen eso... Respetuoso con la surna, pero... Después serán los órganos del partido. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver... Yo lo veo difícil... ¿Ustedes prefieren Coalición Canaria-PP, Partido Popular? No, no lo que prefieras. Es poner programas por delante y poner números. Primero hay que esperar a que la gente vote. El candidato que va a presentar el PP por el Cabildo es magnífico. López Afonso. Yo lo conozco incluso personalmente cuando estaba de alcalde en el Puerto de la Cruz. No le voy a hacer propaganda, todavía no ha llegado el tema, pero... Bueno, el pibe no le paga, ¿eh? Un magnífico, un magnífico... Te lo digo. Ah, lleva tiempo fuera de la edición. Te lo digo porque será un vicepresidente leal si decidís pactar. ¿Me lleva tiempo fuera del circuito? No, no, ya ha vuelto con fuerza. Ví con él, siendo el alcalde de Puerto de la Cruz y yo siendo director general de ordenación educativa. Y no tengo ningún... Y lo que le hicieron fue una tändica canallada y además, viste, es la... De su propia gente. Lo caballero, eso sí, esa es otra. Qué bueno que todavía sigue, la mano que le mentó sigue... Sigue el diputado nacional. Y la canallada que le hicieron, pero tuvo un gesto caballeroso. Supo retirarse, supo dar su tiempo, resolvió penalmente su tema, chapó. De todas maneras, insisto, si en el Cabildo lo va a hacer igual de bien que lo hizo cuando estaba en el Ayuntamiento del Puerto... Le auguro un buen futuro. A ver, si Ciudadanos desaparecen, eso lo saben hasta los negros. Arriesga, lo tienes chungo. No, arriesga no. Arriesga, lo tienes muy chungo, ¿eh? Intenta, no sé, buscarte un partido... Ya lo tiene. ¿Qué? Tenerife en marcha. Pero siempre dañado en marcha atrás. Marcha atrás, ¿no? Tenerife en marcha. Siempre con las bromas. Marcha atrás, pero tienes razón. No, no, que... Es que no avanza. Ojalá, ojalá... Ojalá pudiese ser una plataforma activista, no sé qué, de Tenife en marcha donde podías participar. Eso es un partido político. Eso es lo que comentan, ¿no? Entonces vinieron a... Arriesga desaparece, Uyana desaparece. Podemos baja. Y el Sol no va a subir. ¿Cómo pactan? Tienen que pactar dos, eso está claro. Ya los números los habéis echado, por eso... Yo creo que de ahí vienen los nervios, ¿no? A nadie se nos escapa que en la coyuntura actual... Las olas que vienen... Yo te imagino, el Víctor... Que me imagino que tú que llevas la responsabilidad. Me imagino que los pactos en cascada, eso ya habéis desechado. No, evidentemente que no, ya lo hicimos en esta legislatura. Nosotros en este momento tenemos pactos con el Partido Socialista, con el PP y con... ¿Y cómo sería el tema, por ejemplo? En buena vista, ¿no? ¿Presidente o el Víctor Represidente y Fernando Navío Vicepresidente? La gran coalición, no, no, yo la veo ahora. Imposible. Sería... Pero no. Sumar. Primero que no. No va a sumar. Ellos tampoco. Sí, ellos suman. La gran coalición, pero no... Bueno, todo está en manos del Partido Popular. Que la gente vote primero y después ya, en función de los resultados, habrá que sentarse. Y que el Partido Popular de la talla y aproveche la ola de esa defensa... Yo insisto mucho, Félix, porque... Saque más diputados y hagan números, coalición y Partido Popular, con la ayuda providencial del hombre. Te metes mucho con... Del gran hombre. Te metes mucho con el hombre de la comeda y ese es el que va a decidir. Lo curioso... Y ese va a seguir teniendo el poder de decisión. Lo curioso de esto, que me acuerdo, bueno, sobre todo en Nueva Canarias, la reforma electoral era, por lo menos, que la base para acabar con el insularismo y lo que ha conseguido es el... Todo lo contrario. Si tú le pones a Román Rodríguez al lado de Casimiro, Casimiro no se come el pan con el almogrote. Lo tira... No quiero comer más. Bueno. Y si él no pacta con... No le gusta a Nueva Canarias, con Román, le ha hecho 1.500 atrastados. Aunque hubo un momento en el gobierno en que los dos eran súper colegas. No sé si se acuerdan los dos. Sobre todo en la crisis sanitaria. Que pusieron ahí al gran hombre de la mascarilla, Conrado Domínguez. No pierdas la pista de esos tres diputados, Comerón, porque son los que van a definir el futuro. Pero dicen que puede bajar, Casimiro, ¿no? No, no, son una tontería. ¿No bajan? Muy difícil. Sí. Así que... Si ustedes supieran... Eso será un fenómeno a su vez en el futuro. Es como los municipios pequeños en esta isla. Es muy difícil que haya un cambio radical. Si ustedes supieran lo que ha sufrido el Sol de la Gomera con este pacto. Lo que han sufrido esos muchachos. Lo que han sufrido el Sol de la Gomera. Que no pueden ni sacar iniciativas, ni meterse mucho con el Casimiro. Curioso, ¿no? Curioso. Curioso. Pero como dijimos antes, cuerpo a tierra que viene a los nuestros, ¿no? Allí fue una guerra... Eso es... Son las reglas del juego, Félix. Eso no tienen que... Es así. Ahora, Casimiro dijo... Señores, la Gomera, el área señal, la herencia señal, para el nene. Innegociable. Vizocan, para el nene. Y mete al yerno. Al marido, al novio, marido, arquitecto de una de sus hijas. Que además es gerente, director, gerente. Bueno, consejero delegado de Vizocan. Y es por la tal de promotor inmobiliario. ¡No! Bueno, pero... Agüita. No, es así, claro. Vale, pero la gente... O sea, llevo promoción pública, llevo el tema de las viviendas, y por la tarde me dedico a vender pisos en la zona sur de Tenerife, entre otros. ¡No! ¡Maravilloso! Y no ha dimitido. Y además, la directora del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, la que está Julio Pérez ahí al lado. Eso no pasa nada. No hay causa de incompatibilidad. Eso te iba a comentar. No hay causa de incompatibilidad jurídicamente. Y ustedes saben que en Derecho tú puedes defender a una gallina y matarla al mismo tiempo. Bueno, tú sabes que en Derecho son todos matices, no es ni negro ni blanco. Hay que interpretar. Aquí, en Derecho, tú puedes escribir los informes que tú quieras. Informes jurídicos en esta isla, de todos los colores y todos los matices. Ustedes tienen... Yo creo que hay que hacer un museo de los informes jurídicos. De los funcionarios y técnicos de los ayuntamientos, cabildos y gobiernos de Canarias. Y voy a decir de Canarias, no, de Canarias. Porque hay un mito en este mundo y es el siguiente. El político es un tío chungo. El político es malo. Y yo me voy y digo, los políticos son... Hay gente periodista. Los políticos son morrayas, son chungos, tal. Y están los funcionarios que son ángeles. Misioneros de la paz. Los pobres, haciendo informes negativos, con reparos, sufriendo. A los chungos. Por favor, ya, dejen ya ese rollo, ya. Bueno, pero los funcionarios son necesarios también. No, sí, pero no son ángeles. No, pero son frenos. Hay de todo. Pero si las cosas se hacen correctamente, no creo que sea un impedimento para... Bueno, yo creo que en el Ayuntamiento de Arona los funcionarios lograron los récords mundiales en la oficina técnica. Mundiales, ¿eh? Agüita. El sistema era al revés. Los funcionarios corrompían a los políticos. Alucinante. Y demostrado, ¿eh? Judicialmente. Periodísticamente. ¿Eran los funcionarios los que conseguían que los políticos cayeran en sus redes? Pues eso no es correcto. Y ya está. Antonio. Ya está. Que ya está bien, ya. Ya, 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 pero... Que ya está bien. Que hay funcionarios que usan el reparo como una arma de destrucción masiva. Hay casos, pero... No, casos no, bastante. Bueno, el reparo se puede discutir por herramientas jurídicas. La función pública profesionalizada... Bueno, yo, el adelato contra los funcionarios y técnicos... Perdón, soy un hereje, me van a matar. Lo siento mucho por todo. Yo sé que han estudiado, que están allí. Hay muchos que trabajan y tal, pero hay otros que agüita, papá. Bueno. Adiós, Antonio. Como abogados y como el resto de los colectivos. Antonio, adiós. En todas las profesiones hay de todo. En Santiago del Teo los funcionarios son unos tíos chaquis, ¿no? Dilo porque si se quedan mal. No, hay de todo. Acá, pero hay gente muy buena y gente no tan buena, como en todos lados. Pero bueno, todo el mundo lo ha hecho buenamente como ha podido. Adiós, Jonathan. Gracias por estar aquí. A ustedes por invitarme. Señores, la próxima cita, el próximo jueves, de siete y media a ocho y media, aquí, en la tertulia. Disfruten de la vida y nosotros, como siempre, cada día más cerca de ti. Ya, parece un rollo como erótico, ¿no? O festivo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!